En el año 1933, durante la restauración de una villa de la aristocrática familia Olgiati, Leticia Cantarini y su equipo se encuentran restos humanos de una mujer de finales del siglo XV, que murió encadenada y emparedada en una sala secreta. Junto al cadáver, unas hojas escritas por la propia mujer, la Dama Roja, antes de morir. Pronto, se ven acosados por las camisas negras de la milicia fascista, que se muestran desde el primer momento demasiado interesados en el hallazgo. A través de la lectura del manuscrito de la Dama Roja, Leticia, con la ayuda del capital Giulio de Risis, intentará descifrar un secreto que ha permanecido oculto durante siglos. Mi secreto es un secreto judío. Mi secreto está protegido por Cristo y su sangre es el sello más puro. Un secreto que les conducirá hasta un extraordinario descubrimiento y un gran tesoro. El sello de Salomón. 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 El sello de Salomón.